Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad les voy a hablar referente a una imagen de un equipo de aire acondicionado que me encontré en una publicación en un grupo de facebook y esta imagen en parte de sus comentarios la criticaron mucho porque estaba el equipo ubicado en un sitio que no debe estar o sea la parte eléctrica del equipo no debería ir a una conexión eléctrica o el tablero eléctrico y las personas comentaron mucho pero en la persona que publicó la imagen dijo que ese tablero eléctrico estaba fuera de servicio y lo iba a quitar por completo pero que ahí no había problema porque lo habían modificado y lo habían colocado en otra parte esto es para que nos convencemos a criticar al técnico que colocó este equipo solamente la voy a usar como referencia de lo que voy a hablar normalmente cuando vamos a instalar un equipo de aire acondicionado debemos escoger el sitio donde va a ir ubicado este sitio debe ser la parte donde consideremos que va a enfriar mejor o sea que va a trabajar mejor que va a sacar mejor el calor del sitio que vamos a acondicionar y que va a haber un mejor rendimiento porque el viento va a estar en un mejor sentido una mejor ubicación que no vaya a tener ninguna fuente de calor cercana que baje su rendimiento y muchas otras cosas más que tomamos en cuenta y ya todos sabemos que debemos tomarla en cuenta al momento de integrar un equipo de recondicionado pero me he encontrado esta imagen que va a aparecer ahora acá donde el tablero eléctrico se encuentra en la parte inferior del equipo en ese caso yo les recomiendo si está así el aire acondicionado y el tablero eléctrico está abajo y el cliente te dice que debes instalarlo en ese sitio porque es el que él prefiere o porque tú piensas que es el mejor sitio porque es el más indicado te recomiendo que hables muy claramente con el cliente y le digan que debe modificar la ubicación de ese tablero eléctrico porque porque normalmente los equipos de recondicionado tienen humedad o sea trabajan con la condensación de el evaporador y ésta genera agua esa agua va para el desagüe constantemente pero puede llegar a un punto en el que esa agua deje de ir al desagüe porque se obstruye por sucio porque exista alguna falla en el equipo y se congele y comienza a lanzar agua hacia la parte inferior y le va a caer completamente encima al tablero eléctrico entonces si este tablero eléctrico está allí corre el riesgo de que exista un cortocircuito de que se moje la pared junto con las conexiones eléctricas y no es algo que es recomendable así que cuando se les presente un caso similar al que de esta instalación se le aconseja que hablen con el cliente aclarando de todos estos puntos y haciéndole ver que puede ocurrir que el equipo bote agua hacia adelante en algún momento y que no debe ir ahí el tablero eléctrico para que no tengamos problemas a futuro o no tenga problema la persona que está instalando el equipo de aire acondicionado en su residencia que cree que va a quedar muy bien en ese sitio o piensa que puede quedar muy bien sin ningún tipo de problema ojo puede ser que no existe un bote de agua nunca pero si existe una sola vez puede darse un problema bastante serio con un cortocircuito en los equipos eléctricos o que comience a haber sitios donde por la humedad se transmita en la electricidad y alguien puede recibir una descarga eléctrica espero esta breve recomendación se utiliza para ustedes agradezco mucho compartan mi vídeo le dejaré por cada dos vídeos que también puede ser de utilidad el enlace a suscripción para que se suscriban si no se han suscrito dejen su like y comenten si se han conseguido estos casos en alguna oportunidad y que han hecho en la sección de comentarios puede ser los comentarios con gusto de los líderes hasta luego